...de la revista de los datos impógenos, hay una serie de las generales que lo que se llama es una situación de la ciudad, en el mercado de la ciudad, o de la ciudad, y entonces relacionados a efectos congénitos por falta o déficit de las enzimas que participan en su formación o en su degradación. Nos llevamos a ver unas relaciones de enfermedades que generalmente se manifiestan por la inconscibilidad muscular de hacer este ejercicio, o unas nealcias que nos invitan a subir en caderas, o una cardiomegalia que no lo evita. Estas enfermedades, si es cierto, son raras, pero no dejan de existir. Me acuerdo mucho, hace más o menos, en los tres o cuatro ciclos, los alumnos que ya comienzan en la clínica, encontraron un caso de enfermedad por accidente de un paciente. Me sirvió para presentar en un congreso, porque las enzimas, si es cierto, nosotros no las hacemos todavía en el terreno a Colombia, donde están más desarrollados que nosotros en la parte de la investigación, y demostraron que el problema de la sintomatología clínica se relacionaba directamente con el déficit de esa síntesis específica. Entonces, por eso le pongo un ejemplo de que no es raro que lo damos en contra. Que no es frecuente, no es frecuente, pero tampoco imposible de lo encontrar. Entonces, a eso se llama enfermedades por el metabolismo del alcohol. Es una síntesis anormal o una degradación o almacenamiento anormal de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enzima, que participa en el metabolismo, no existe, o hay denos de esa enzima. Y viene la consecuencia genética. Entonces, nosotros tenemos enfermedades por almacenamiento del alcohol. ¿Qué dice? Se produce por una alteración de las vías de síntesis o degradación, formando un tipo anormal de glucófeno o candidades excesivas. ¿Cómo identificarlas? Conociendo las enzimas. ¿Y cómo entender su sintomatología? Mira, lo que ustedes se ven de acá a dos ciclos, son los síntomas que ustedes van a encontrar en el paciente. Eso es lo bonito. Los síntomas y tener que armar el rompecabezas para ver de dónde proviene la causa. ¿Sí? La única manera es teniendo una visión así muy general, porque hay muchas enfermedades similares que pueden dar los mismos síntesis. Entonces, comienzan a hacer lo que se llaman los algoritmos. ¿No? O sea, hacer pruebas especiales hasta que uno llega a la causa. Entonces, vamos a ver que hay descritos varias. Si conocemos las enzimas que ya están en el marido y que ya las hemos mencionado, hay descritas una serie de enfermedades que llevan el nombre del autor que los descubrió. a ver, esto creo que no lo puse de grande. Entonces, conociendo las enzimas que participan en el metabolismo podemos ver el acumulo del intermediario o el déficit del producto y podemos identificar la causa. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá varios tipos, miren, del 1 al 5 en esta relación. ¿Qué tenemos acá? La enfermedad, la enfermedad que en la literatura se conoce con el nombre del autor, la deficiencia enzimática y la causa o síntomas que vivimos. Vamos a ver, tipo 1, que se llama enfermedad de Monsier-G. ¿Qué dice? Que hay una déficit de la enzima glucosa C-hospatase. ¿Dónde actúa la glucosa C-hospatase? Ya acabamos de ver, ¿no? Muy bien. Pero como yo estoy en clínica, voy a ver que mi pacientito tiene una hipoglicemia. Lo que tengo que identificar es de dónde viene esa hipoglicemia. Hemos hablado de hiperglicemia, pero no hemos hablado de hipoglicemia. Entonces, si el pacientito tiene una glucosa por debajo de 70, que es lo normal, tengo que averiguar de dónde viene esa baja de glucosa. Porque el pacientito va a comenzar a sentir problemas. Otras días, va a desarrollar otras vías para sufrir esa falta de glucosa. Entonces, vamos a ver. El análisis que tenemos que hacer es decir que estos pacientitos, ¿qué pasa? No pueden metabolizar el glucógeno. ¿Y por qué no pueden metabolizar el glucógeno? Porque hay una incapacidad de producir glucosa al torrente sanguíneo. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué? De la glucosa 6-posatasa. Acabamos de ver que el glucógeno se transforma en glucosa 1, glucosa 1 y glucosa 6. Y hay una enzima que se llama glucosa 6-posatasa que produce glucosa. Acabamos de hacer, ¿verdad? O sea, no es cuestión de tiempo ni papel muerto. Aplique lo que acabamos de aprender ahorita, ¿qué hemos dicho? Que la glucosa 6-posatasa es la enzima que libera glucosa al torrente sanguíneo. Si no hay esa enzima, el hígado no va a producir azúcar a la sangre. Es lo que está pasando acá. No tiene la enzima. Entonces, ¿qué sucede? Estos pacientes, como no tienen la enzima, ¿qué tienen? Hipoglicemia. Ahí está la respuesta. No hay nuestro producto, no hay glucosa. Si no hay glucosa, ¿qué sucede? Aumento de la glucólisis. Claro. Si no hay degradación de glucógeno, tengo que buscar otras vías que me produzcan glucosa. Y comienzo a acelerar la glucólisis. Pero cuando hay mucha glucólisis acelerada, puedo proformar mucho ácido láctico. Acuérdense que la glucólisis produce ácido láctico. Y puedo tener una lapicemia. Vamos a ver. Vamos. A ver. ¿Qué dicen? Aumento de la glucólisis acelerada. Cuando hay mucha glucólisis, ¿qué se produce? Mucho ácido láctico. Y acá tengo una acelerada severa. ¿Qué pasa? Como no tengo cómo almacenar el glucógeno, degrado la glucosa. No es suficiente. Degrado las grasas. ¿Vieron? Como fuente energética. O comienzo a sintetizar las grasas. A ver. Bien. Este es lo que ustedes van a manejar mañana. Lo normal es que el glucógeno se transforma en glucosa C. Acabo de decir. Y la glucosa C-Hospatasa forma un poco. Pero no hay la insima. No hay glucosa C-Hospatasa. ¿Habrá glucosa? No. La respuesta a la hipoce. ¿Sí? Muy bien. ¿Pero qué sucede? Como no hay glucosa, nuestro organismo busca otras fuentes. Como la glucosa. Y hay una glucólisis acelerada. ¿Y qué tengo? Cuando hay una glucólisis acelerada, ¿qué tengo? Piruvaco. Y cuando hay mucho pirúvico, se transforma un láctico. Con el lactato de hidrogenasa, produce lactato. Y el paciente puede tener una asiremia láctea. ¿Qué más? El piruvato, por esta transaminación, forma alanina. Hemos dicho. El piruvato, por el ciclo de glucosa alanina, forma alanina. Y eso se llama hiperalaminemia. ¿Vieron? Muy bien. Cuando hay mucho piruvato, la piruvato de hidrogenasa, ¿qué produce? Acetilcoa. El acetilcoa, el próximo capítulo, vamos a hacer grasas. Es el punto de partida del acetilcoa para sintetizar ácido de grasos y colesterol. Por lo tanto, estos pacientes tienen una hiperlipidemia. Aumento de las grasas. ¿Qué más? Esta glucosa C-fosfato, miren, va a tomar otra muta que no hemos hecho aún, que es la vía de las plenosas fosfatos. La vía de las plenosas fosfatos, ¿qué forma? Ribosas. Y las ribosas forman el IMC. El catabolismo del IMC produce ácido úrico. Y estos pacientes tienen una hiperlipidemia. Eso es el médico. Que tiene que identificar esos signos clínicos a través de los sábiles de laboratorio e interpretar. Pero, ¿cómo lo hemos interpretado? Porque yo soy bioquímica. Yo soy bioquímica. No puedo desgradar el rucógeno, pero puedo desarrollar la glucóresis. Pero, ¿qué pasa cuando hago mucha glucóresis a casa? El riesgo que tengo. Entonces, cuando encuentro en mi pacientito una hiperlipidemia, una hiperlipidemia, encuentro una hiperlipidemia, una hipodicemia, puedo manejarlo. ¿Sí? Ustedes no van a ser repetitivos de lo que le dice el asistente. Porque el asistente, el médico asistente del paciente, le va a decir, ¿pero por qué? Ustedes tienen que preguntarle o ustedes tienen que saber. Señor, ¿y por qué el paciente tiene una acidenia láctica? ¿O ustedes están en condiciones de entenderlo? ¿Sí? Así es. Pero si no saben bioquímica, no vamos a poder manejar la situación. ¿Sí? Entonces, ahora entendemos por qué dicen que estos pacientes tienen una hiperlipidemia severa durante el ayuno, aumentan una hipólisis hepática, tienen una acidenia severa, tienen una cetosis, tienen una hiperlipidemia. ¿Está? Vamos al otro punto. Glucogenosis tipo 2. Tipo 2. Se llama enfermedad de POPP. ¿Qué cosa tenemos? Deficiencia de isosomal 1,4 y 1,6 de la glucosidasa, llamada cronimaltasa ácida. ¿Qué pasa? Acumulación de glucógeno en los isosomas de todos los órganos. Miren, acumulación de glucógeno en todos los isosomas. Este es el trabajo que yo les dije que encontraron compañeros de ustedes en un ciclo anterior. ¿Qué encontraron? A ver, tipo 2, enfermedad de POPP. Enfermedad de POPP. Ausencia de alfa 1,4 de misosomal. ¿Sí? Acumulación de rosetas de glucógeno no degradadas en el interior de los isosomas. Las alteraciones metabólicas no son muy pronunciadas, dado que otras líneas de glucógeno no están alteradas. ¿Qué se produce? Cardiomegalia, que puede producir la muerte a la temporada por falla cardíaca. Acá está. Defecto enzimático. El glucógeno no puede negar a D-glucosa, ¿no es cierto? Por la alta glucosidad ácida llamada mantasana. ¿Y qué se produce? Depósito de glucógeno, lisosomal. ¿Sí? Entonces se le hace una biopsia. Yo les he dicho que estas son enfermedades del tipo congénito. O sea, nacen con el bebé. Tipo autosómico-recesivo. Miren. Progenitores. Debe ser heterocidotos. Si es de tipo autosómico-recesivo, uno de ellos tiene que estar afectado. Uno de cuatro. Acá está. Afectado. Uno de cuatro. Dos son portadores y uno no es afectado. Eso es autosómico-recesivo. Entonces, cuando ustedes encuentran una cosa así, estos chicos y tus compañeros hicieron el estudio familiar. Fue bonito. Fue un estudio muy bonito. Y cuando lo hicieron en el estudio de la enzima, en sus familiares se encontraron el estudio. Autosómico-recesivo. Sinos y síntomas frecuentes desde el nacimiento. Miren, un niño que presenta debilidad múscula progresiva. Hipotonía intensa. Es un bebé muy flácido. Cabeza caída. Postura de rana de los miedos interiores. No. Cardiomegalia. Cardiomegalia. Miren. Cardiomegalia o cardiomepatía pronunciada. Por dar dos signos o síntomas críticos. Si llega a la adultez, el pronunciamiento es marcado. Debilidad muscular progresiva de miércoles y cintura. Trastorno de la marcha. Debilidad para caminar y subir en caleras. Caídas del cuerpo. Dolor muscular. Escoliosis. Y afecta, ¿no es cierto? La A. El corazón. Afeca el corazón. O sea. Se hacen los estudios de exámenes de tórax. Y van a encontrar una cardiomegalia en el inicio. O sea. Un corazón levantado. Tipo 3. Enfermedad de cómic. Si tenemos acá el glucógeno. Vean. ¿Qué pasa? Ausencia de la enzima derramificadora. ¿Qué dijimos que era de enzima derramificadora? ¿Verdad? A mil o uno seis glucosidases. El glucógeno solo se puede declarar para el inicio o la glucógeno. Hipoglisemia menos severa. Que voy a entierre a acumulación de glucógeno. Preparo. Bioxia. Y después una acumulación de glucógeno. Glucógenosis tipo 4 enfermedad de Anderson. Ausencia de enzima derramificante. Amino alfa uno cuatro uno seis glucosidasa. El glucógeno no puede ramificarse adecuadamente en las vulgarias. El hígado afectado en cirrosis. Y se está. Miren. Lo normal es que nosotros produzcamos ácido láctico. ¿No es cierto? Por el ejercicio. ¿Qué les he dicho? Miren. Un sujeto normal. Ácido láctico. Cantidad de ácido láctico en un sujeto normal. Cambios en los niveles cérdicos del lactato. Tras un esfuerzo muscular intenso. Pero de corta migración. En los pacientes afectados de la hipogenosis tipo 4. No se observa la típica elevación transitoria del lactato seco. Consecuencia de la hipogenosis por seco. No puede, pues, manejar. Quiero que miren cómo es el ácido láctico. Lo normal es que produzcamos ácido láctico. Y este ácido láctico se transforma después en pirúvico, como hemos visto. O en alanina. ¿No? Pero miren acá. Y este es un análisis que tenemos que indicar cuando sospechemos. Mac Arden. Entonces, ausencia de posomilaza muscular. No se moviliza el hipógeno como consecuencia del ejercicio. Los pacientes suben calambres y la posibilidad de efectuar ejercicio. No se observa el incremento del lactato seco después de los esfuerzos. Daño muscular a indistrópico como consecuencia de un endorismo energético adecuado. Efermedad en GERDS. Ausencia de posomilaza hepática. No se moviliza el hipógeno hepático y la hipoglicemia moderada. Ausencia de, bueno, no se moviliza el hipoglicemia hepática y la hipoglicemia moderada compensada por parte por la hipoglicemia. Hay otros tipos no muy bien conocidos. No, miren, hasta el tipo 10. Se conocen, ¿no es cierto?, su defecto enzimático y su sintomatología. Pero todos ellos van, o sin, o con un compromiso hepático o con un compromiso. Sea plaleado o sea, es que... Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo en relación al metabolismo de glucógeno.